Vamos a hacer un cuadro que me ha gustado muchísimo, es muy fácil de hacer y trata de una frase inspiracional que puede quedar bien en cualquier lugar de vuestra habitación, salón o donde queráis ponerlo. En la pantalla estáis viendo el resultado final. Yo os voy a enseñar en este tutorial cómo hacerlo con Photoshop, pero si no queréis seguirlo y simplemente queréis el cuadro, dejadme un comentario y yo os puedo enviar el archivo a vuestro correo para que simplemente tengáis que imprimirlo y meterlo en vuestro marco. Pero si queréis aprender a hacerlo para que sea más personal, más vuestro, cambiar algo, no tiene por qué ser exactamente como yo voy diciendo en los pasos, o se lo queréis regalar a alguien y siempre es más bonito que sea algo que habéis hecho vosotros mismos, aunque cueste un poquito más, pues quedaros a ver el tutorial. Aquí tenemos una hoja de 5x7 la he puesto en vertical con el color que estáis viendo en pantalla. Primer paso, cogemos la herramienta texto y escribimos arriba do y lo centramos. Segundo paso, herramienta texto y escribimos do. Después cogemos esta herramienta que estáis viendo aquí para moverlo. Como veis es muy grande, por lo tanto marcamos la palabra LOV y aquí arriba lo hacemos un poco más pequeño. Así estaría perfecto. Si queréis hacerlo mucho más exacto que yo, podéis ir a vista, reglas y colocar las reglas a vuestro antojo para que el margen quede exacto. Nos queda elegir la tipografía que creemos para el resto de la frase. Yo voy a escoger esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, porque creo que queda muy mona. La selecciono y hago la letra un poco más pequeña. Vuelvo a coger la herramienta texto. El siguiente paso va a ser hacer la línea. Para eso vamos a ir a la herramienta rectángulo y vamos a hacer un pequeño rectángulo, una línea así fina. Cogemos la herramienta mover y la ponemos donde creemos. Después cogemos el borrador. Una vez tenemos la línea, la seleccionamos, le damos a alt y la bajamos hacia abajo. El siguiente paso es coger la herramienta borrar y eliminamos las partes que no queramos. Yo las voy a dejar así, unidas por esas líneas y abajo igual. Y en principio ya tendríamos nuestro cuadro. Otra forma de hacerlo es esta que estáis viendo aquí. Lo único que he hecho es cambiar la tipografía y el tamaño de la palabra you y de la palabra love. El fondo a mí me gusta mucho en este gris que he puesto, pero en blanco quedaría así. Si queréis que os envíe el archivo porque no os sale hacerlo o porque tenéis prisa porque es para un regalo, decidme en el comentario de qué color lo queréis y cuál de las dos formas os gusta más. Espero que os haya gustado y que si os ha gustado y os ha servido, os suscribáis. ¡Gracias!